Que si el amor llega así de esta manera, una no tiene la culpa. Mel, ¿qué te pasa? Sí que estás contenta, ¿no? Sí, Mamushi, estoy in love. ¿Estás enamorada? ¿De quién? Bueno, creo que ya sé de quién. Estoy enamorada de la vida, de las montañas, del sol, de las nubes... Vaya, vaya, cómo te has despertado hoy. Se nota que se acerca San Valentín. Mamushi, se me acaba de ocurrir una gran idea. A ver, porque tus ideas me dan un poquito de miedo. Hoy, todo lo que coma, quiero que sea con amor, con corazoncitos, con palabras bonitas... ¿Pero qué me estás pidiendo? Mamushi, vamos a hacer 24 horas comiendo San Valentín. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te prepare comida de San Valentín durante todo el día? Sí, es una gran idea. Bueno, vale, pues veamos qué podemos hacer. Para el desayuno, le estoy decorando el plato en forma de corazón. Todo lo que va a comer hoy Mel está hecho con productos 100% naturales y funcionales para los perros. Estos springles contienen frutas, cacahuetes y aceite de oliva. Y en medio, le pondremos esta galletita de I love you. ¿He oído I love you? Sí, has oído bien. Vamos Melita, que tu desayuno está preparado. ¡Bien! ¿Qué será, será? ¡Que sea de amor, de amor! Muy bien, veo que te has puesto tu bandana de corazoncitos de perro, ¡qué chulo! ¡Claro, va perfecto para la ocasión! Aquí tienes tu desayuno Melita. ¡Wow! No me digas que no es un desayuno amoroso. ¡Amorosísimo! ¿Me lo puedo comer ya? Vamos, adelante. Me gusta mucho hacer springles. Me voy a comer el loco. ¡Vamos! Tranquila, no te vayas a atragantar. Mel, se te cae la babilla. ¡Yops! ¡Está muy rico! ¡Oh no! No me acordaba. Siempre pasa lo mismo. Acabas trayéndote la comida al sofá y me lo dejas perdido. Vamos. Aquí, en el suelo mejor. Ven, ven a comer aquí. ¡Vale! ¡Me he comido el yu! Muy bien, pues solo te queda el ai y el corazoncito. ¡Que aproveche! ¡Gracias, mamoshi! Mirad que tenemos para la comida. La patita del amor. Hecha con harina de trigo, sardina, aceite de salmón y remolacha. Y la acompañaremos con estos bombones. Bomboncitos de San Perritín. ¡Pero cuánta cosa chula! ¡Muel, vale, vale! Mirad cómo son los bombones. Son todos en forma de corazón. Son muy monos. Los pondremos por aquí para decorar el plato. ¿Qué os parece? Y más corazones. ¡Vaya empacho de corazones! Estos son aún más pequeñitos. Pondremos alguno por aquí. Son de color amarillo, marrón y rojo. Este plato está que se sale. Y yo estoy que me muero de hambre. Queremos comer, comer, comer. Vale. Vamos, Melita. Pero esta vez vamos a algún sitio que sea más romántico. ¡Sí! Ayúdame a buscar un sitio de la casa que sea romántico. Vale, Mamushi. Yo sé dónde me lo puedo comer. Tú sígueme. Vale, vamos. ¿A qué? A la camita rosa. ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Qué guapa que estás! Gracias, Mamushi. Llegó la hora de probar la comida. ¡Mmm! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Qué rico, rico! La patita me la dejaré para el final. A ver, déjame ver. ¡No! ¡Es mía! Ya le sé que es tuya. Solo la estaba viendo. ¡Qué agonía! ¡Ups! Para cenar tenemos varias opciones. Y no sé cuál a elegir. Es muy complicado porque todo es muy bonito. Tenemos un muffin amoroso. El osito abrazando el corazón. Un corazón love. Y esta cartita de amor. ¡Mmm! ¡Súper personitas! ¿Qué galletas elegiríais vosotros si tuvieseis que quedaros con dos? Decídnoslo en comentarios. Yo creo que me voy a quedar con el corazón y con el osito mimoso. ¡Yo quiero que me los pongas todos! Todos no, Mel. Todos no, Mel. ¿Qué quieres? ¿Coger un empacho? Mmm... No se hable más. Retiramos el muffin y la carta de amor y nos quedamos con el osito y el corazón. ¡Eh! ¿Dónde vas? Vamos a ponerle un poquito de Springles para decorar el plato. La decoración es importante. ¿Y el día de San Valentín? Tenemos que cuidar todos los detalles. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ponle algo más! ¡Vale! Le pondremos algún corazoncito más. Por aquí... ¡Qué sweet! ¡Oh! ¡Qué bonito nos ha quedado el plato, Mel! ¡Quiero verlo! Primero tendrás que llevarme a otro sitio romántico. ¿Otro sitio romántico de la casa? Sí. Vamos, a ver qué encuentras. ¿Podemos ir a la camita rosa? ¡No! ¡Otro! ¡Mira, Mel! ¡El sofá! ¡El sofá rojo! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos, dame el plato! Se ha hecho tarde. Lo guardaré para mañana para desayunar. ¿Pero qué dices? ¡Es broma! ¡Disfruta tu cenita de San Valentín! ¡Wow! ¡Qué cookie! ¡Empezaré por el corazoncito! ¡El corazón! ¡Muy bien! ¡El corazoncito lleva crema de cacahuete, eh! ¡Sí! ¡Está riquísimo! Y para conseguir este color rojo, le ponen remolacha. ¡Ah! ¡Ya decía yo! ¡Claro! ¡Mira qué bonito el osito! ¡Creo que lo guardaré! ¡Es una lástima destrozarlo! ¡No! ¡Es para comer! ¡Vale, vale, vale! ¡Súper personitas! ¡Ya sabéis que me encantan las 24 horas de comida! ¡Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí! ¡Y que os enamoren muchas cosas de la vida! ¡Dadme un super like! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Y seguidme por Instagram! ¡Disculpad por hablar con la boca llena! ¡Ya sabéis que es de mala educación! ¡Os pare quiero!